Maldita sea La mala por esa persona Que te miró antes que yo Que se acercó antes que yo Maldita seas Eres ajena pero eres una diosa Porque te veo y te imagino de mi esposa Más no te suelte ese bribón Y así de lejos yo te canto esta canción Será prudente Que me vuelva invisible una noche Y me mete en tu mente Y te diga me encantas No sabes lo que yo te haría Al oído cerquita Para que te derritas Será prudente Que ya estando ahí en tu habitación Te dé un beso indecente Y te siga besando despacio Hasta tus rodillas Luego subo a tu boca A ver cómo respiras Será prudente Si me dices que sí Si me dices que sí Será prudente Será prudente Que me vuelva invisible una noche Si me dices que sí Si me dices que sí Si me dices que sí Yo por ti Yo por ti dejo todo Y te lo juro Me la juego contigo Hasta el fin Te lo juro Te lo juro Sí